Nuestra economía, la de la mayoría de los mexicanos, da para vivir al día. O si acaso, a la semana. Poco se puede ahorrar, poco se puede guardar. Sabemos que para algunos todavía es imposible quedarse en casa en estos momentos y sobre todo porque no hay una indicación firme del gobierno al respecto. Por eso hoy, porque la pandemia es real, porque la crisis es real, quiero compartirles recomendaciones para todos aquellos que tenemos que ir a la chamba y volver a casa con nuestras familias. Hagan un protocolo para entrar de regreso a sus hogares. Lleven consigo todo el tiempo gel antibacterial. Úsenlo constantemente. Segundo es llevar un cambio de ropa limpia. Esto va a ayudar para regresar saliendo del trabajo. Esto es lo que hacen los médicos. Lávate bien las manos hasta la altura de los codos. Cámbiate de ropa. La ropa que te quitaste, déjala ya sea en el trabajo o guárdala en una bolsa para que se vaya a lavar. Vuelve a lavarte las manos hasta los codos. Aplícate gel y con esto podrás llegar a casa sin bichos. El doble lavado de manos es muy importante. Eso es lo que me dicen los doctores. Al entrar a casa, quítate los zapatos. Es donde hay luego muchos focos de infección. No saludes hasta volverte a lavar bien las manos y también la cara. Con esto te cuidas, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos.